La gente de San Antonio Pajaro Noel se caracteriza por ser gente trabajadora humilde, nos dedicamos a la agricultura y la ganadería y somos muy un pueblito muy emprendedor, pero en cuanto a esfuerzo de salir adelante, superación, lo vamos intentando poco a poco, tenemos ya bastante ganadería, bastante agricultura. Ya hace muchos años que venimos trabajando con los jóvenes, empleándoles el tiempo completo para que ellos no puedan andar en vagancia. De la mano con las instituciones, como por ejemplo la Policía Nacional Civil, para poder llevar también charlas para que el joven pueda irse apartando bastante de las cosas negativas que pueden afectar su vida. Este municipio desde hace años se ha caracterizado por ser muy seguro para los pobladores, para el negocio, para todas las personas que se encuentran dentro del municipio. Y esto ha sido fruto de un trabajo muy arduo de parte de la Policía Nacional Civil en combinación con la Alcaldía Municipal y todas las comunidades del municipio. Aquí van a encontrar un pueblo tranquilo, libre de violencia, con gente entusiasta, con gente alegre, gente siempre dispuesta a recibir a nuestros visitantes, a nuestros turistas con las manos abiertas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.